Muy bien, chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el curso de geometría. Vamos a hacer lo que corresponde a la aplicación práctica y la resolución de ejercicios en lo que corresponde a la aplicación de las propiedades de los cuadrilácticos. Aquí vemos un primer ejercicio y habíamos hecho ya una fórmula para esto, ¿no? Yo le había denominado la fórmula del pescadito, ¿correcto? Y como dijo su compañero, es un ejercicio parecido a lo que vino en la práctica. Y, mis, ¿cómo lo resolvemos? Porque eso no lo hemos hecho. A ver, miren por acá. Les voy a explicar algo, ¿ya? Cuando yo tengo... Yo lo hice bien ese ejercicio. A ver, tengo a 45 grados. Yo puedo encontrar este otro ángulo, ¿sí o no? Sí, mis. Claro. Sería, ¿cómo encuentro? 180 menos 45. 180 menos 45. ¿Cuánto es eso? 135, ¿sí o no? Sí, mis. Esto valdría 135 grados. Ya está. Si acá tengo 135, entonces, ¿cuánto vale este pedacito? 45. 45. 45. Listo, ya encontré. Ahora sí, aplico la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? Viste que los ángulos interiores de ese cuadrilátero que eran igual a sus exteriores. Muy bien. Entonces, era 45 más 45, que eran los ángulos interiores, igual a la suma de estos dos, a las alitas, ¿no es cierto? Las aletitas. X más X, 2X. Ya está. O sea, tenía 2X igual a... ¿cuánto es 45 más 45? 90. 90, mis. ¿Y cuánto valía X? 90. 90. X, 45. X valía 45, mis. ¿Cómo valía 60? ¿Resuelto el ejercicio, sí o no? Sí, mis. Ya está. Entonces, cada vez que ustedes tengan un ejercicio, miren, ustedes siempre tienen que mirar el gráfico. No me dieron el ángulo de acá, pero me dieron el de arriba. Siempre debo trabajar formando ángulos llanos. Siempre. Quiero preguntar, ¿cuánto mediría este de acá? Ese ángulo. ¿180? ¿45? ¿45? ¿X? No. No. ¿180? A ver, miren por acá. ¿135? ¿Qué se forma acá? 90. 90. 90. 180. 90. 180, profesora. Yo te dije eso. 90. 180 menos X. 90, mis. Porque a todo el ángulo le estás quitando X, 180 menos X sería, ¿correcto? Súmalo. A ver, 180 menos X más X, las X se van, queda 180, un ángulo llano. ¿Correcto? Sí, mi. Pero no los voy a confundir. Acá estamos trabajando la aplicación de la fórmula del pescado. Está resuelto. Ahora me indican por acá. Miren. Este ejercicio número 2. Tengo un cuadrilátero. Ya. Ese cuadrilátero, ¿qué características tiene? ¿Qué habíamos dicho que tenían los cuadriláteros? ¿Cuáles eran sus características? Que tenían cuatro lados, cuatro ángulos interiores, cuatro ángulos exteriores. ¿Las sumaban sus ángulos interiores cuánto era? ¿Cuánto sumaban sus ángulos interiores? 360. 360. 360 grados, mis. 360 grados, profesora. 360 grados. Ahora, ¿cómo hay X? 360 grados. A ver, piensen en este ejercicio, ¿cómo hallaría X? Mis, ¿se sumarían los ángulos interiores? Ya está. Tengo. Yo sé cuánto vale este, ¿no es cierto? Sí, mis, 90 grados. 90 grados. Aquí tengo este ángulo, aquí tengo, pero acá no lo tengo. ¿Qué hago con este? 180. Mis, se le pone... X. Ya, yo no sé cuánto vale este, le voy a poner Y. Ahora sí puedo hallar Y si sumo todo esto, ¿sí o no? Sí, mis. Sí, mis. Y eso, entonces, voy a hallar, pues, puede decir, ¿no? 135 más 85 tendría, sí. 135 grados, 85 grados, más 90 grados, que es acá, más Y. ¿A qué es igual todo eso? A 360 grados. Entonces, resolviendo, ¿cuánto suma todo esto? 310, mis. ¿Seguro? Sí, mis. A ver, 5 más 5, 10, listo. Llevo 1. 9, 10, 18, 19, 20, 21. Llevo 2. 2 más 1, 3, 310. Ya está, 310, así, igual a 360. ¿Cuánto vale? 50. 60 menos 100 de menos. 50, mis. 50. Y vale 50, ya lo encontré. Ya encontré Y, mis. Esto vale 50. ¿Ya puedo saber X, sí o no? Sí, mis, sí podemos saber X. Sí, ya podemos saber X. Sí, mis, sí, ya podemos saber X. 330. ¿Cuánto vale X? 130. Perfecto. Mis, ¿por qué 130? Porque este es un ángulo llano, mis. Y si este es 50, este es 130, porque los dos suman 180. ¿Se entiende? Sí, mis. ¿Se entiende, chicos, acá? Sí. ¿Se entiende, verdad? Sí, mis. Respondan, Pokémon. Ya está. Muy bien. Entonces, cuando tú tengas un ejercicio, por ejemplo, no te puedes plantar y puedes decir, no puedo. ¿Por qué? Porque si tú observas el gráfico y eso tienes que desarrollar, aquí en geometría no solamente es aplicar la fórmula para el ejercicio que está facilito. No, también tienes que pensar como lo que has hecho en este momento, no estaba este valor, pero sí lo podías hallar por la propiedad. Y hallando este valor, ya podías hallar esto, pero ¿cómo podías hallar? Conociendo el ángulo llano, porque el ángulo llano siempre va a medir 180 grados. Si esto es 50, esto era 130. ¿Qué hubiera pasado si esto era 80? ¿Cuánto hubiera medido X? 100, mi 100, hubiera medido 100. 100. Bien, listo. Bien, mi 100, profesora. Ya. Ahora, pregunto. Si Y valía 80, esto valía 100, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba si Y valía 120? ¿Cuánto valía X? 60. 60. Muy bien, muy bien, Pokémon. Vamos al tercer ejercicio. Ya, aquí tengo un, ¿cómo se llama? ¿Qué figura es? Un romboide. Tengo un romboide. ¿Cuál era la característica del romboide? El romboide, la característica principal, Miss, era que tenía dos lados o dos pares de lados paralelos. Tanto estos de aquí, que son los más cortos, y los largos. Ahí están los dos pares de lados paralelos. Pero dentro de esos ángulos interiores, teníamos dos agudos y dos obtusos. Pero como es un cuadrilátero, la suma de esto también nos da 360 grados. Pero aparte, había una propiedad. ¿Cuál era la propiedad, chicos, en este paralelogramo? En este romboide. ¿Cómo eran estos ángulos? Iguales. Y serán iguales. Entonces, no necesito saber cuántos son estos. Me basta con saber que estos son iguales. Ya los puedo igualar y trabajar. O sea, diría entonces, 3X más 50 grados es igual a 2X más 35 grados. Aquí estamos encontrando una ecuación de primer grado. ¿Qué nos conviene hacer? Llevar todos los que tienen X a un lado y todos los números al otro lado. ¿Correcto? Solo que aquí tenemos, tenemos acá, en esta de acá es, acá el signo, vamos a ponerle acá. El signo de acá es negativo, chicos, ya, porque si no vamos a tener problemas aquí. Ahora sí. Listo. Entonces, miren por acá. ¿Qué pasa con 2X? Acá tengo 3X, 2X que estaba con positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Negativo, mis. Negativo. Ya está. Aquí me quedaba 35. ¿Cómo pasa al otro lado? Menos 35. No, no, no. Positivo, mis. Positivo. Más 5. Positivo. ¿Cuánto es 3X menos 2X? X. X, mis. Mis, X. ¿Y cuánto sale acá? 85, mis. 85. 85. Listo. Ya hay el valor de X. Eso es lo que me estaba pidiendo. Recuerden entonces, un cuadrilátero, específicamente en un romboide, estos ángulos son iguales. Entonces, estos de aquí también son iguales. ¿Qué hubiera pasado si teníamos solamente estos dos lados? ¿Cómo eran esos ángulos? ¿Se sumaban? ¿Se acuerdan o no? Eso trabajamos también en la clase anterior ya. Sí, se sumaban. Estos dos ángulos, ¿cuántos sumaban? 360. 360. No, no, no. 180. 180. 180 grados. Muy bien. 180 grados. Chicos, tienen que estar grabándose todas las propiedades porque de eso se trata geometría. Cuando tú sabes las fórmulas, la aplicación es súper fácil. Mis, profesora, yo lo tengo todo apuntado. Puede bajar abajo que estoy copiando la fórmula. Sí, la última nomás. No, mi amor. No se puede porque en clase no tienes que prestar atención. En el video lo puedes ver ya varias veces, ¿ya? Vamos a trabajar aquí. A ver. ¿Se reconoce o no se reconoce esa figurita? Mesita. La suma de sus ángulos interiores es igual a la suma de sus ángulos exteriores. Muy bien. Es decir, que la suma de estos dos es igual a la suma de estos dos. Así de fácil se aplica la forma. Porque si nosotros quisiéramos hallar de otra manera, también se podría, sí se podría. ¿Cómo lo harías, por ejemplo, si no aplicaríamos la fórmula? Por decir, no sabemos la fórmula. Mis, me olvidé de la mesita, no me acuerdo. Si tú completas aquí este angulito y tú completas este angulito. Miren, ¿qué pasaría si tú completas? A ver, el alumno o la alumna que va a salir, va a entrar, salga y entre. No me diga porque va a este, está libre el ingreso. Puedes ingresar, hijo. Una vez que ya te has conectado, ya te estoy dando la autorización. ¿Ya? Ya, miren, les decía, ¿qué pasaría si yo no me acuerdo la fórmula de la mesita? Y tengo que encontrar el valor de X. Bastaría con que tú completes acá, ¿cuánto vale este ángulo? Tú completes aquí, ¿cuánto vale este ángulo? Sumas e iguales a 160 grados, que es lo mismo, la propiedad general de los cuadriláteros. Pero como nos acordamos, lo de la mesita, vamos a ir trabajando. Entonces, decía Miss, la suma de estos dos, X más X, ¿cuánto es? 2X. 2X. 2X, Miss. Más. ¿Cuánto es 15 más 35? 50. 50. 50. ¿A qué debe ser igual a la suma de estos dos? ¿Cuánto es 108 más 122 grados? 130. 130. 130, Miss. 130. 230. 230, Miss. 230. Listo, ya está. Entonces, diría yo, 2X que es igual a 230 menos 50 que se estaba sumando, pasa a restar. Tengo 2X igual. ¿Cuánto es esto, chicos? 230. 180. 180. ¿Cuánto vale X, Pokémones? 90. 90. Listo. Esto tienen que aprenderse y allá no vamos a ir pasando el 2. En su mente tienen que ser mitad, mitad. Al toque sale ahí el valor de él. ¿Correcto, chicos? Miss, y si me preguntan, por si acá yo ya llevé X, pero ¿qué pasa si este es el vértice B? Y me dicen que hay el ángulo en el vértice B. ¿Cuánto sería, Miss? Voy a X, lo reemplazo y digo 90 más 35, lo que me está dando ahí. ¿Y cuánto es esto? 125 grados. Miss, el ángulo en el vértice B es 125. ¿Se entiende, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss, sí se entiende. Y si me dicen que este es el vértice A y me dicen cuánto es el ángulo en el vértice A, ¿cuánto sería? 105. 105. Perfecto, muy bien, chicos. A ver, pasamos al siguiente ejercicio. Ya. ¿Cómo resuelvo? Ahora sí ya me olvidé todo yo. ¿Cómo resuelvo allí? Sumando esos dos y que nos salga 180. Muy bien. Les vuelvo a explicar lo que habíamos trabajado hace dos semanas. En un romboide, la suma de estos ángulos es 180. La suma de estos ángulos, 180. La suma de estos ángulos, 180. ¿Me dejo entender? Entonces, cada vez que tengamos dos pares, dos pares aquí, suman 180 grados. ¿Correcto, chicos? Entonces, basta con sumar estos dos. Tengo X. Tengo X más 123 grados más 75 grados debe ser igual a 180 grados. ¿Correcto? X más. ¿Cuánto suma esto? 198. 198 grados. Igual a 180. A ver, vamos a ver cómo actúan los Pokémon. ¿Cuánto sale acá, queridos Pokémon? ¿Cuánto es esto? 18. ¿18? 18. 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 Ahora pregunto. Ahora pregunto. ¿Podrá salir negativo un ángulos? 18. 18. ¿Podrá salir negativo un ángulo allí? No, chicos, ¿ya? Recuerden bien. No puede salir la respuesta un ángulo negativo. Porque se supone que estamos hablando de ángulos positivos dentro del, dentro de la figura. Ya, entonces, para nosotros trabajar, uno de los valores debería disminuir. Según nuestros cálculos, si nosotros tomáramos un transportador, efectivamente, acá estamos viendo un ángulo agudo. ¿Correcto? Porque un ángulo agudo, ¿qué características tiene? Es menor de 90 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Miren acá, vamos a ver. Este es un ángulo de 90 grados. Si yo trazo una línea acá, este ángulo que estoy formando ya es un ángulo agudo porque es menos de 90 grados. ¿Correcto? Fíjense por acá, chicos. Miren, este es un ángulo de 90 grados. Si yo trazo un lado aquí, este ya es un ángulo menor de 90 grados. ¿Pero qué pasa si yo trazo por acá? Este sería un ángulo más grande de 90 grados, ¿no es cierto? Está abriéndose mucho más. Entonces, aquí tengo un ángulo agudo, 75 grados. Obviamente, este ángulo de aquí tendría que ser mucho menor. Estamos hablando de 90 grados. Miren, si nosotros hacemos la línea recta, solamente se está abriendo un poquito. Entonces, allí le vamos a poner para ver, vamos a disminuir, cosa que el resultado no nos salga un número negativo. ¿Ya? Entonces, si nosotros agarramos, yo ya lo he medido con este, con transportador. Aquí no puede ser 123 grados, porque acá tenemos un ángulo agudo, tenemos un ángulo obtuso. Para que sea obtuso, tiene que ser mayor de 90, pero menor de 180 grados. ¿Correcto, chicos? Entonces, vamos a cambiarle acá el valor para poder trabajar. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, verdad? Estamos hablando de un ángulo... Miren, 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 miren por acá. Un ángulo de 90 grados es... Hasta ahí estamos entendidos, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí. 90 grados. 90 grados. Si yo pongo una línea acá, este ángulo que se forma es un ángulo agudo, menos de 90 grados. ¿Correcto? Si yo abro... Y hago este ángulo grande, es mayor, pasa de 90 grados. ¿Correcto? Es un ángulo mayor de 90 grados. Observen acá. Si esto llega acá, ya se está formando un ángulo llano, que sería 180 grados. Pero si esta línea está antes de 180, quiere decir que es un ángulo obtuso. Lo que estamos viendo aquí. Entonces, para que todo salga negativo, obviamente, este valor tiene que ser menor de 123 grados. Vamos a ponerle 93 grados. ¿Qué pasa con 93? ¿Cuánto es? Vamos a ver. Vamos a volver a trabajar aquí, entonces. Si yo tengo la fórmula... Ojo, no cambia. Este par siempre va a ser... Este par siempre va a ser 180 grados. Entonces, ¿cuánto sería 93 más 75, chicos? ¿Cuánto sale ahí? 168 grados, igual a 180. Tengo X, igual a 180, menos 168 grados. ¿Cuánto sale ahí, chicos? 12, menos 12, menos 12. 12, Miss, sale 12 positivo. 12 grados. Este sí es el valor que corresponde al ángulo interior que está ahí. Miss, quiero saber cuánto vale entonces este ángulo. Sería 12 más 93. ¿Cuánto sale entonces ese ángulo? Si nosotros vemos este vértice A, ¿cuánto vale eso? 105. 105. Y es un ángulo obtuso, ¿sí o no? Sí, Miss, sí. Sí. Obtuso. Ahora sí está correcto. Por eso es importante, chicos, siempre observar los gráficos. ¿Ya? Siempre observar los gráficos. Para poder... No es solamente resolver por resolver. ¿Ya, chicos? Siempre es importante observar el resultado que te sale negativo. No puede salir porque estamos sumando ángulos interiores. Ya. Yo les estoy poniendo varios ejercicios a lo largo de varias clases para analizar. ¿Es que nunca puede salir negativo en el resultado? No se puede, salvo que ya estemos trabajando funciones trigonométricas, que es otra cosa, ¿no? Que se trabajan ya los ángulos en cuadrantes, con vueltas, giros, un ángulo de vuelta entera. Pero esas son otras funciones, que ustedes ya cuando estén en secundaria lo van a entender. Ya. Ahora, observen esta siguiente figura. ¿Qué tipo de propiedad vamos a trabajar? ¿Cuál de las propiedades? Profesora, ángulos exteriores. Ángulos exteriores, Miss. Muy bien. Ángulos exteriores. Pero, o problema, yo tengo acá ángulos interiores. ¿Y cómo hallaría para que sean ángulos exteriores esos? ¿Cómo lo hago? Profesora, ángulo llano. Que les salga lo llano, restando 180 menos 80. Muy bien. Ángulo llano. Ahora les voy a enseñar cómo completamos esto para poder trabajar. ¿Ya? Miren, chicos. Aquí estamos observando que está un ángulo exterior. Luego viene para acá. Y luego tiene que estar aquí el ángulo exterior. Entonces, completo. Hay cinco grados. ¿Cuánto valdría esto de acá? Sabiendo que esto es un ángulo llano ya. ¿Cuánto sería, chicos? ¿Cuánto valdría esto? ¿Cuánto valdría esto? Lo que dijo su compañero. 180 menos 85. ¿Cuánto valdría este? 95. 95. 95. 95. Ya, mis, ya tengo mi tercer ángulo. Acá está el primer ángulo exterior. El segundo. El tercero. Ahora, mis, aquí tiene que estar el cuarto ángulo exterior. Si aquí ya tengo 87, ¿cuánto habría aquí? 93. 93. 93. 93. Listo, mis, ya completé. Ahora sí, ya tengo mis cuatro ángulos exteriores. Ya los puedo sumar. X más 79 más 95 más 93, los que he hallado. ¿Igual a cuánto, chicos? ¿A cuánto tendría que ser? A 360. 360. 360. ¿Cuánto suma todo esto, pequeños pokémones? A ver, sumen, ¿cuánto sale? 267. 267. 267. A ver, veamos. 9 más 5 es 14. Más 3, 17. Llevo 1. 9, 9, 18. 18, 18 más 7, 25, más 1 que llevé, 26. 267 grados igual a 360. Miren, tenemos una ecuación de primer grado que todos ustedes saben trabajar. Tengo 360 grados, 267, que estaba sumando, pasa al otro lado, restando. ¿Y cuánto vale X, pequeños pokémones? 93. 93, mis. 93. Seguro, ¿no? 93. 93. Ya está, ya lo hallado. Mis, ¿había otra forma de trabajar o no? Sí, también se podía trabajar de otra forma. ¿Cómo se podía trabajar, mis? Fácilito. Su pata de frente, profesor. También, mira, mira por acá. Completabas este de aquí y sumabas estos tres y este ya lo encontrabas, pues, ¿sí o no? Sí, mis. Completabas aquí, ya tenías el ángulo, el ángulo, el ángulo y encontrabas este. ¿Cómo hemos hecho en el anterior? ¿Qué habíamos hecho aquí? Habíamos encontrado Y y luego podíamos encontrar X rápidamente. Ya, también es una forma. En realidad hay varias formas de resolver, chicos. En realidad hay varias formas. Ahora, ¿también hubiéramos aplicado, mis, la mesita? Sí, también hubiéramos aplicado la mesita. ¿Cómo hubiéramos aplicado la mesita, mis? Facilito, miren, ¿ah? Para haber aplicado la mesita. Miren, 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 ¿ah? Completaba este de acá y ya estaban estos dos de acá dentro. Completaba este de aquí y ya estaban los dos de afuera. Y también podía hallar la mesita. Hubiera salido el mismo, el mismo valor, el mismo resultado. Ya, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Ya, a ver, ahora sí ustedes van a resolver ese ejercicio porque yo ya me olvidé cómo se hace. ¿Cuántos salen ahí pequeños pokémones? A ver. Profesora, ya sé cómo se resuelve. Ya, a ver, resuelvan. Les toca a ustedes. ¿Cuánto sale el valor de X ahí? Pescadito. 68 más 32 es igual a X más 64. Ya tenemos. Sí, tenemos que hacer el pescadito. La regla del pescadito. 68 más 32 es igual a X más 64. Ya está. O también, no se preocupen, también puede ser X 64, X más 64 igual a 68 más 32. Solamente estoy cambiándole de posición, ¿ya? Solo lo estoy cambiando de posición, ¿ya? ¿Cuánto sería esto entonces? X igual. ¿Cuánto sale aquí, chicos? Bien. 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 60, 90, 100. ¿Pasa resta? Restando, mis. ¿Cuánto vale X? X es igual a 36. X es igual a 36. ¿Cuánto vale X? Igual a 36. X es igual a 36. Ya está. Listo. Resuelto. ¿Se entiende, verdad, el pescadito? Sí, mis. A ver. Sí, mis. Ahora vamos a trabajar lo que corresponde a perímetro, chicos. Este es un tema también que ya hemos trabajado, que es fácil de resolver. Cuando trabajamos perímetros, hay que tener en cuenta nada más qué figura es y sus características, como se había explicado anteriormente y en los videos de apoyo también que había subido yo. Para calcular perímetros, todos estamos de acuerdo en que es la suma de las medidas de los cuatro lados de cualquier cuadrilátero, ¿verdad? Sí, mis. Ese es el perímetro, o sea, si hay una hormiguita por aquí, mi hormiguita, para saber el perímetro, tiene que caminar por toda la línea de estos cuatro lados y llegar a su sitio otra vez. Ese sería el perímetro. Está mi hormiga, camina por aquí, camina por aquí, camina por aquí, por aquí y llega. Y el perímetro es todo el recorrido que ha hecho de la figura. Solo que en cada una de las figuras tengo que saber la característica. En el caso del romboide, estos dos lados paralelos diagonales son iguales, miden igual, y los lados paralelos horizontales también miden igual. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto vale este lado entonces, chicos? 3X más 15. 3X más 15. 3X más 15. Y el otro, mis, vale X más 19. Y el otro es 19. Más 19. Muy bien. Entonces, mis, para hallar el perímetro, lo único que yo debo hacer es sumar primero las X. 3X más 3X. Es 6X. 6X. Más X. 7X. 7X. Más este otro X. 8X. 8X. 8X más. Ahora sumo. 19 más 19. 8X. 38. 38. Ahora 15. 30, mis. 30, mis. 30, mis. 30, más 30. 30. Más 38. 68. 68, mis. Ya está. Ahí está el perímetro. Se acabó. ¿Correcto, chicos? Sí, mis. Ya. Ahora, por acá, hallo el perímetro de esta figura. ¿Qué figura es? Cuadrado. Un cuadrado. ¿Cuál es la característica del cuadrado? Dos y dos son iguales. 3M más 15. ¿Cuál es? Esto es igual. Esto significa, ¿cuánto vale esto de acá? 3M más 15. Este. 3M más 15. El otro 3M más 15. 3M más 15. Dígame, ¿cuánto es el perímetro entonces? 3M más 15 al cuadrado. Ya está. Esa es una forma muy bien. 3M más 15 al cuadrado. Ya. Sumando directamente, también podemos salir rápido. A mí saldría 12M más 60. 3M más 15 al cuadrado. 3M más 60. Ahí sí dividimos. 9M. Miren acá. ¿Qué es lo que ha hecho su compañero acá? Este no es perímetro. ¿Este qué cosa es? Este es el área. El perímetro hubiera sido así, solo que multiplicado por 4. ¿Por qué? Porque hay 4 medidas iguales. 3M más 3M es 6M. 9M es 2M. Aquí está. 15 más 15, 30. 45, 60. Aquí está. Trabajamos de esta forma también. Lo podemos hacer en forma directa, como han visto aquí. O también trabajando así. 4 por 3M, 12M. 4 por 15, 60M. Y ya está. Los dos perímetros son igualitos. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende, verdad? Sí. Listo. Pasamos al siguiente. Ahora acá vamos a pensar un poquito. Miren aquí, ¿eh? Aquí sí ya me dan la medida del perímetro. Me dicen que todo esto mide 484 centímetros. Me piden calcular X. ¿Qué figura es? Rectángulo. Rectángulo. El rectángulo. Sus largos y sus anchos son iguales. ¿Cuánto vale esto entonces? 6X más 59. 6X más 59. ¿Y cuánto vale este ancho? 3X más 18. 18. Basta. Entonces, tengo que saber cuánto es el perímetro. Vamos a sumar las X. 6X más 6X. Profesora, todo sale 18X. 18. 12X. Ya. Acá tengo 12X. 15X. 15X. 18. 18X. Más. 59 más 59. ¿Cuánto es? 118. Ya está. 10, 154. 18 más 18. ¿Cuánto es? 36, ¿verdad? Sí, mis. Y como dijo su compañera. La suma de 118 más 36 nos sale 154. Pero, mis, ya nos dan el perímetro. Aquí está el perímetro. Entonces, lo único que vamos a hacer, mis, es reemplazar. Quiere decir que 18X más 154 es igual al perímetro. Que nos dan aquí. 474 centímetros. Y eso tenemos que resolver, mis. Eso resolvemos y trabajamos así. 18X es igual a 474 menos, esto que se estaba sumando, vas a restar. Y tenemos 18X igual. ¿Cuánto es la diferencia de estos dos números, chicos? 328. 328. 320. 320. 320. 320. 320. 320. 320. 320. Entonces, tengo X 320. 18 que estaba multiplicando pasa a dividir. Vamos a ver si es exacto o no. ¿Ya? Entonces, digo, 3, 2, 20. Como ustedes ya saben, divisiones. Vamos a dividir. ¿A cuánto sería más o menos? A 1, ¿no es cierto? Porque si hago 2, sería 36. Se pasaría. Entonces, pongo 18. 10, 15. Al restar tengo 12. Sí, sale 15. 4, 17. A ver, vamos a ver. Déjame terminar, pequeño Pokémon. Ya, entonces, si le he prestado 2, 1. Y bajo eso. ¿Correcto? Siento. A 5 nos saldría. A 7, 7. A ver, 7 por 8, 56, va 5. 7 por 1, 7. Más 5, 12. Profesora, 17. Ya, acá nos estaría quedando 4 y aquí nos quedaría 1. Y aquí saldría 0,777. Entonces, el valor de X acá saldría 7,7 centímetros. Así nos estaría saliendo el resultado, Chico. ¿Ya? Porque no sale una división exacta. Va a quedar acá 14, le agregas un 0 y va a seguir dividiendo entre 7, 7, 7, 7. Si alguien tiene una calculadora por ahí, seguramente ya sacó, ¿no es cierto? Yo ya lo hice. Y sale 17.77778. Muy bien. Está buena la calculadora. Ya está. Miren por acá. ¿Qué figura es esta? Un rombo. 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 Es un rombo. Y en el rombo hay características especiales también. ¿Cuáles son las características del rombo, chicos? Tiene una característica similar al cuadrado, ¿ah? En cuanto a sus lados. ¿Cuáles son los cuatro lados iguales? ¿Cuántos lados iguales? Muy bien. En el caso del rombo, sus cuadros, al igual que el cuadrado, es el único cuadrilátero que cumple esa condición junto con el cuadrado. Sus cuatro lados son de la misma medida. Son iguales. Agudos, iguales, y dos pares de ángulos obtusos. ¿Qué significa? ¿Cuál de ellos es el ángulo agudo? A ver. Ahí tienen ya las medidas. ¿Cuál es el agudo? ¿Cuál es el ángulo agudo? ¿Ochenta y siete? ¡Ochenta y siete! ¡Ochenta y siete es el ángulo! Recuerden que el ángulo agudo es aquel que su abertura es más cerradita. Pues acá está, miren. Agudo. Entonces, ¿cuánto vale X? ¡Ochenta y siete! ¡Ochenta y siete! ¡Ochenta y siete! ¡Ochenta y siete! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Ciento veinticuatro! ¿Cuánto vale Y? ¡Ciento veintiuno! ¡Ciento veintiuno! ¡Ciento veintiuno vale Y! ¡Ciento veintiuno grados! ¡Ciento veintiuno grados! ¡Ciento veintiún grados! Entonces, miren, pokémones, esa es la propiedad fundamental del rombo, que sus dos ángulos obtusos son iguales y sus dos ángulos agudos también son iguales. ¿Qué hubiera pasado si calcula X más Y? ¿Cuánto era X más Y? ¿Cuánto era X más Y? ¿Cuánto era X más Y? Hola. 208. 208, Miss. 208. 208, Miss. 208, Miss. Listo. Miren que sabiendo la propiedad es súper fácil de trabajar. ¿Pero qué hubiera pasado si no sabías la propiedad? Muerto pescado. Para el ceviche estaba, ¿sí o no? Ya, a ver. Ahora vamos a ver. Ahora me preguntan y me dicen que hay el valor de X. ¿Cuánto vale X, pokémones? Me piden calcular X. ¿Cuánto vale X? Ojo que arriba hemos hallado la propiedad. Y yo lo podría hacer completando rapidito. 85. Miss, la respuesta sería 85. Sería 85, Miss. No, no, no. Mira por acá, pokémón. Mira. Si esto es 85, ¿cuánto es esto? 85. 85, Miss. Si esto es X, ¿cuánto es esto? X. X. Listo. ¿Cuánto tiene que sumar todo? 360. Listo. X más X. 2X. 2X. Más 85 más 85. 170. ¿Igual a cuánto? Igual a 360. 360. Tengo 2X igual a 360 menos 170. 2X igual. ¿Cuánto es la resta de esto? 190. 90. ¿Cuánto vale X? Rápido, rápido. 95, Miss. 95. 95, Miss. 95. 95 grados. Ya está. 95 grados. Miss, X vale 95. Ahora yo te pregunto, mira, mira. Suma acá, ¿cuánto valen estos dos? Súmalos a ver. 180. Ya veí. Era fácil. Que acá tú agarres y restes, ¿sí o no? En lugar de hacer todo esto. Podría restar y encontrar, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, en los cuadriláteros, en los rombos también, estos dos, como este es agudo y este es obtuso, la suma de estos dos también siempre tiene que ser 180 grados. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Qué chévere es la geometría? 180 menos... 85 salió en un momento. Sí, profesora. Ya está. ¿Qué chévere es, como dice el chavo, qué chévere es la geometría? Ya. A ver, pequeños pokémones, ¿cuánto sale aquí? Ahora sí, ustedes resuelvan. Dime, hijo. 10X. ¿Sale 10X? 10X. Igualado, ¿cuánto? A 360. X es 36. Muy bien. X es 36, es 36. ¿Por qué? 16 es 36. ¡Chao! ¡Chao! 360 entre 10 y 136. ¡Chao! Muy bien, pequeños pokémones. Ahora sí, me imagino que la tarea que voy a dejar va a ser puro 20, porque está súper fácil la clase. Y esto es lo que corresponde a todo lo que es cuadriláteros paralelogramos. O sea, hemos trabajado la primera parte de lo que corresponde a paralelogramos, lo que es cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. La próxima clase, ya pasamos a lo que son trapecios, chicos. Y ahí hay otras propiedades. Pero acá, en paralelogramos, ¿se entendieron las propiedades, sí o no? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Hay muchas formas de resolver. Están papayoquitas. Sí, hay un montón de formas de resolver, hijo. La cosa es que ustedes vean los gráficos y practiquen. Miren, yo les aconsejo algo. Así como están aprendiendo aquí, en internet pueden ustedes, miren, entren a los videos de YouTube y pongan en el buscador ahí, ¿no? Por ejemplo, pongan ejercicios con las propiedades de cuadriláteros. Y les van a salir un montón de ejercicios. Practiquen. Vean cómo se resuelve para que ustedes sean unos capos en geometría. Miren que han visto que no es difícil. Cuando sabes aplicar las fórmulas o las propiedades, es súper fácil. Pero si no sabes las fórmulas, no sabes las propiedades, miras el gráfico y no encuentras cómo empezar ni terminar. Es importante, chicos, que cuando ustedes aprendan algo, practiquen, ¿ya? Y siempre mirando el gráfico. Siempre mirando el gráfico para que el gráfico sea coherente y la respuesta que te salga también sea coherente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, como profesora. No, mis... Por ahí alguien me decía si había alguna pregunta. ¿Nada? Ya, me alegra mucho que me estén entendiendo, chicos. Qué bueno, que me siento muy tranquila al ver que están respondiendo, que trabajan. Aquel alumno o alumna que no esté entendiendo muy bien de repente, no tenga miedo de preguntar. Pregúntenme, la idea es que todos aprendan. Mis, voy a dejar tarea, ¿no? Sí, hija. Esta semana nos corresponde tarea, solamente van a haber cinco ejercicios, ¿ya? Mis, en la tarea todos tienen que sacar veinte. Definitivamente tienen que sacar veinte. El que no saca veinte, ya le hacemos callejón oscuro. Ya. Muy bien, chicos, cuídense, pequeños pokémones. Chao. ¡Vamos a la próxima clase! ¡No vayan a almorzar! ¡No, mis!